Estamos con Manel, gerente de ASIS Innovación y Manel, quisiéramos que nos contara para cortar el fitness las novedades que están presentando en la peri-PEMA Fitness. Muy bien, pues mira, aquí tenemos a la derecha una bicicleta infantil a partir de 7 años de edad y con la finalidad de conseguir bajar un poco la obesidad que tanto nos preocupa a nuestros niños y el sobrepeso que se está dando a su fibrantado. Es un producto totalmente innovador. Innovador y único, fácil y muy robusta para que el niño no tenga problemas. Perfecto. ¿Y esta máquina que nos puedes decir? Pues esta es una bicicleta de ciclismo indoor que tiene la cualidad más sin cables, sin baterías, que autoginera y tiene la cualidad que se eleva. Cuando eleva el disfrutor pues se endurece la resistencia y la sensación de subida es totalmente real, transmitiéndola a todas las demás bicicletas. Bueno, entonces te saludamos, te agradecemos la información y vamos a seguir presentando otras novedades de acá de la feria IFEMA Fitness 2007 en la Ciudad de Madrid. Muchas gracias. 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 Gracias.